La edición del sorteo de jugadores nativos e importados correspondiente a la temporada en curso será efectuada al día siguiente de concluida la ronda regular, según informó el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el licenciado Vistelio Mejía Ortiz. El máximo ejecutivo de Lidón resaltó mediante un comunicado de prensa que toda vez se clasifiquen los cuatro equipos para la serie semifinal. A las cuatro de la tarde del día siguiente se estará efectuando ambos sorteos en el tercer nivel del Estadio Quisqueya Juan Marichal. El reglamento establece que los gerentes generales de los equipos eliminados pondrán a disposición de la Liga una lista de jugadores no disponibles. La Liga, por su lado, ofrecerá a los equipos clasificados, por lo menos cuatro horas antes del sorteo, una relación de peloteros disponibles con indicación de sus respectivas estadísticas. Cada uno de los equipos clasificados para la serie semifinal o round robin podrá seleccionar un máximo de cuatro jugadores nativos, por lo que serán elegidos un total de 16 jugadores nativos de los equipos eliminados. La selección de jugadores se hará mediante rondas, iniciando la primera con el equipo que haya quedado en el primer lugar de la serie regular. Las siguientes rondas se harán mediante el sistema escalonado aprobado por la Liga. Diego Goris ganó por tercera semana consecutiva el premio del mejor jugador a la ofensiva de las Águilas Sibaeñas por parte de la Crónica Deportiva del Sibao, reunida por Comunicaciones Millennium. Solo dos extra bases separan a las Águilas Sibaeñas de las 100, ya que tienen 98 batazos de más de una base en el campeonato, con un total de 70 dobles, 11 triples y 17 cuadrangulares de los 361 imparables que han conectado, faltando cuatro juegos. Las Águilas Sibaeñas regresan mañana al Estadio Sibao para jugar sus últimos dos partidos en la casa enfrentando a los gigantes del Sibao el sábado y a las estrellas el domingo, para culminar el lunes en la capital contra los Leones del escogido esta serie regular. Major League Baseball anunció este viernes que ESPN y Fox Sports estarán transmitiendo cada uno un juego de la Serie de Londres 2019 para el mercado de Estados Unidos. Fox Sports presentará en exclusiva la transmisión del sábado 29 de junio, mientras que ESPN se va a encargar del juego del domingo 30. La histórica serie de temporada regular entre los Yankees de Nueva York y el conjunto de los Medias Rojas de Boston, actuales campeones de la Serie Mundial, estarán marcando la primera vez en la que se juegan encuentros de grandes ligas en Europa. Los duelos serán en el Estadio Olímpico de Londres. Dicho estadio fue sede de los Juegos Olímpicos del 2012 y será adaptado para jugar pelota. Para la serie tendrán capacidad para 57.000 espectadores. El Reino Unido seguirá así los pasos de otras sedes internacionales de juegos de temporada del béisbol de grandes ligas, uniéndose a México, Japón, Puerto Rico y Australia. El lanzador derecho Elvis Luciano fue seleccionado el jueves por Toronto, procedente de los Reales de Kansas City, como la novena selección del draft de jugadores no sujetos a restricciones en las reuniones invernales. Luciano, dominicano de 18 años, firmó originalmente con Arizona en octubre del 2016 por un bono de 85.000 dólares. En junio pasado, fue cedido en un canje a los Reales de Kansas City, junto con el surdo Gates Payer y por el jardinero izquierdo John Jay. En 12 aperturas y un relevo durante este año, Luciano tuvo una foja de 5 y 5 y efectividad de 3.90 con un par de equipos de nivel de novatos. Repartió 70 ponches y otorgó 23 boletos en 67 capítulos. Repartió 70 ponches y otorgó 23 boletos en 67 capítulos.